Hola amigos de youtube, bienvenidos a un tutorial mas de parte de este, su servidor ASIN vengo con un tutorial muy pequeño acerca de este software lo que es el TEN AUTHORIMS WORDS 4 con la colocacion de lo que son imágenes entre los botones de navegacion para un DVD bueno esto es muy facil y la verdad que no requiere mucha cosa, simplemente es armar un PNG voy a hacer un nuevo proyecto vamos a ver vamos a cargarlo y luego entro en con la parte de hacer las imágenes ok, cuando tenemos el proyecto cargado y estamos en menú recuerden aqui mas que todo en esta seccion de los botones los botones de navegacion no ponernos en texto porque si no entonces seria puro texto todo lo que es vincular ok, aqui tenemos unos botones se agregan como agregar estos pero el boton no hace tanta falta agregarlos porque la imagen se puede reemplazar en tiempo de lo que es la edicion entonces vamos a cargar esto aqui aqui me interesa que aparezca los menus por defecto ok, tan sencillo como esto aqui tengo dos botones bueno este menú es con animacion de fondo entonces vamos a entonces vamos a hacer algo aqui loop motion y las ventanitas no quiero que se animen el background puede ser que si bueno vamos a ver ok, que se hace aqui doble clic, ir a buscar algo para cambiarlo pero vamos a decirle como se listo un png rapidamente vamos a echarle la imagen aqui hay que hacer algo porque como el fondo es animado bueno aqui es como un truco mañoso vamos a agarrar vamos a agarrar el file vamos a irnos al escritorio que es donde tengo esta cuestion esta serie y yo me voy a traer por decirles algo esta imagen quitémosle de mantener el radio mas o menos esta imagen yo la quiero colocar por aca y vamos a mandarla por el momento al fondo y entonces seguro ustedes se preguntan porque yo me estoy trayendo una imagen asi como sin noción bueno vamos a traernos ahora doble clic vamos a traernos aqui donde meti bueno es que aqui yo tenia ah bueno lo meti en imagen es que caballo ah creo que lo meti aqui la verdad que no estoy seguro dejenme ver ah bueno si ya meti ahi el ok si se fijan lo traje como una imagen pero esto a mi no me sirve voy a eliminarlo y voy a traermelo como imagen eeeh vamos a ir aqui my psd ok no se si lo guarde con transparencia la verdad dejenme ver si lo guarde porque ok se tiene transparencia ok que voy a hacer yo aqui bueno primero tengo que acoplar que la imagen se me ok este cuadro que esta adentro yo lo que quiero es aqui voy a proyectar una imagen en movimiento de la misma serie por supuesto que me quede eh cubriendo casi que todo no muy grande verdad eso si esto es una maña esto se puede hacer importando un video directamente pero esto es como para que tengan mas nocion de como se hace una nocion diferente bueno parece que ahi esta ok lo que va aca es un video porque agarra este cuadro porque este cuadro me va a indicar mas o menos el video como puede ir quedando que le voy a ir reduciendo que le voy osea la imagen se puede ir perdiendo la textura o una cosa asi bueno mas o menos podemos dejarlo ahi en apariencia acuerdense que los botones estan ahi metidos ahorita tengo que sacar esto lo que voy a hacer es bloquear esto para no moverlo doble click file browser y me voy a ir aqui donde es la expansion donde tengo el proyecto lo que lo voy a cargar es un video en este caso seria un video que pertenece a la serie abrir eh vamos a hacer un loop aqui un loop porque no quiero que aparezcan textos o cosas asi no importa que salga lo que salga a ver que el loop comienza aqui y termina aqui por ahi sino que no se haga muy grande el audio luego lo agrego no puedo agregar una pista de audio no puedo agregar lo que sale en el video porque queda muy extraño aqui lo tenemos esto se va a estar animando por supuesto le puedo poner un tono aqui para que no yo se que es blanco y negro pero en efectos color corrección pongamole un sepia esta como muy oscuro si no puedo poner puedo poner un color corrección vamos a ver como se ve pero bueno ahi se ve bien no se ve tan mal habia que esperar que cargara eso era todo bueno voy a mandar esto para atras que es este menú move back ok esto otra vez tiene que ir para atras pero esta bloqueado ahora que recuerdo esta bloqueado creo que no le puedo hacer el efecto move back move back ok aqui este texto seria poner disco 1 bueno ahorita me encargo de eso eso ya es diferente y tengo que meter el audio ok boton play boton de episodios ajustes iban a ir unas fotos y unas cosas ahi pero no no con estos dos ejemplos yo aqui voy a meter dos imágenes y estas imágenes automáticamente van a ser los highlight osea se van va a tener un resalte esa imagen pero la imagen va a quedar ahi estática si yo quiero las puedo hacer que una opacidad total que no se vean pero la gracia es que la imagen se ve ahi simplemente cuando se pase el resalte se ilumine la imagen con el color del highlight eso es la gracia con este autor in world 4 bueno vamos a guardar este proyecto la verdad que no es serio mejor porque si no me hace una confusión y para hacer eso es super facil simplemente bueno vamos a abrir el photoshop ya saben que yo recomiendo el photoshop para todas estas cuestiones creo que esto lo tengo en el escritorio vamos a ver esta ah bueno aqui lo tengo ok de hecho ok png como es un png me sale abrir con ilustrator bueno no me he puesto el fireworks milagro porque creo que no le he puesto esa esa opción pero cuando es png pasa esto ok es una imagen que no se ve muy nítida pero no se preocupen porque como es para visualizar en una pantalla la verdad que la nitidez no va a tener mucho que ver yo ya le he dicho que los pixeles se reducen a la hora de verse en una pantalla bueno en este caso un DVD ya fuera un blu ray pues si se ocupa algo un poquito mas con mas resolución bueno simplemente vamos a agarrar esta orella blanca vamos a darle donde esta control j vamos a ocultar el fondo un momento vamos a agarrar el lo que es la varita mágica vamos a marcar esto que es blanco eh aqui vamos a darle donde dice se va a meter lo mas posible al 5% de tolerancia a eliminar estas mechitas bueno estamos hablando de algo ya muy técnico muy muy profundo como para esa imagen que estoy tratando de hacer vamos a darle suprimir control D eh aqui la tenemos lista y la vamos a guardar como recomiendo el PNG igual PCD para estarla retocando pero el PNG es por compatibilidad y por los colores entonces eh sombrero asi como esta lento y entrelazar ninguno eh ok es esto de aca vamos a abrirlo pueden cambiar el color y eso pero es solo para la muestra entonces en este botón que es el de play hay que ubicarse primero donde estamos vamos a darle un click aqui doble click perdón vamos a ir al escritorio donde en el caso mio donde tengo las imágenes y me voy aqui al sombrero PNG eh eso que dice mantener aspecto de radio ya había dicho que sucedia veanlo ahí donde esta el sombrerito pequeñito eh si yo desmarco esto el sombrero como que se deforma igual yo lo puedo darle forma y todo pero no importa me sirve deformarlo un poco eh lo quiero agrandar vamos a tocar ALT y SHIFT no importa que se salga ahí un poquito aqui eh el authoring words da efectos por defecto por ejemplo en estos efectos aqui vemos que ya me lanza la sombra bueno si la quieren quitar lo pueden dejar asi si quieren dejarle un borde como brilloso luminoso puede ser en soft como una sombra ya esta sombra se ve mejor podemos darle un poco opacidad a la sombra no sea tan exagerado queremos quitarle este bordecito blanco que menos medio se ve ahi vamos a irnos a sombra interna aqui lo tenemos por ahi en vez de dejarlo negro podemos echarlo como un rojo o una cosa asi eh opacidad mas o menos por ahi aqui tenemos el angulo la distancia y la medida ya se queda quedando como como negro pero que vamos a hacer el borde para disimular esa orillita negra recuerde que eso esa imagen fue una imagen como de una foto ya fuera algo mas como mas grafico quedaria mas facil hacer el efecto pero como es una foto y no tenia buena resolucion pues eso es lo que sucede ahora igual no se ocupa mucha resolucion para hacer estos trabajos voy a hacerle aqui esto opacidad osea que se vea que si es el la gorrilla esa de daniel boom pero no tan poquito opacidad no tan exagerado ok entonces este va a ser un boton que aqui donde lo tenemos ya este boton tiene su... vamos a hacer esto ahora yo quiero guardar todos estos efectos que le aplique para no repetirlo vamos a salvarlo lo ponemos aqui lo ponemos aqui guardado y ahora voy a abrirme otra vez la imagen ya por defecto aqui me lo va a abrir pero igual la pueden elegir otra vez vemos como esta pequeña el sombrerito ahi sin editar yo creo que yo le desactive esto ok entonces vamos a ir a efectos read que lo que ocupa es que me lo lea vamos a buscar donde puse que dice sombrero abrir lo que faltaria es darle la textura igual como se hace esto ya le aplique los efectos fíjense aqui en esta casilla los valores esta es la imagen en si tiene cincuenta y ocho perdon aqui noventa y tres de anchura y ciento dos de alto entonces noventa y tres y ciento dos tenemos la imagen exacta ok ahora aqui osea las coordenadas donde esta colocada izquierdo cincuenta y ocho y altura cuatro treinta y cinco izquierda cincuenta y ocho altura cuatro treinta y cinco esta exactamente en el mismo lugar con las teclas de de direccion simplemente bueno vamos a correr esto donde esta episodios eso si que no tape la palabra porque como son botones que van a estar visibles no puede estar tapando la palabra verdad donde inicia esta cuestión igual me interesa reducirlos un poco marco los dos con control y ahi ahi ya los reduzco un poquito centramos un poco mas y ahi vemos los botoncitos en que estos botoncitos no sean muy visibles yo tal vez les haga un ajuste y con el resplandor exterior que sea mas visible o una cosa asi pero esa es la idea de los famosos botoncitos que es lo que la gente quería saber entonces cuando el highlight se ubique va a ubicarse en este boton va a ser un tipo de iluminacion vamos a doble click highlight aqui esta si se oprime se veria asi bueno en el caso que yo lo utilice ese color pero se veria asi en amarillo cuando el el control remoto esta el resalte por encima y cuando esta oprimido seria asi bueno entonces espero que les haya quedado muy claro el tutorial la verdad que es algo muy facil yo en lo personal siempre prefiero los textos pero hay gente que lo prefiere asi estos botoncitos bueno igual se puede hacer que el boton no se vea el objeto pero entonces apareceria como en forma highlight se veria como el color del highlight predominando por encima de la imagen bueno entonces gracias por ver el video y ahi estamos por las consultas gracias